María y Alicia, y casi que añadiría un tercer personaje, Carmen, que cruza por la novela como un fantasma, son tres mujeres cuyas vidas abarcan las últimas décadas de la historia de España. Hay algo que las une, más allá de cualquier relación posible, cualquier parentesco, vínculo, etc., que es la precariedad, la falta de dinero en sus vidas, la precariedad, por tanto, económica, laboral, emocional, etc. En base a eso que no se tiene, van construyendo también su forma de estar en el mundo y su forma de pensar las unas en las otras. No sé si es un tabú en la literatura, sí que tengo la sensación de que en muchas ocasiones es un tema que no ha tenido tanto peso, quizá porque quienes escribían esos libros no necesitaban pensar en el dinero porque ya lo tenían. En muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones la literatura se ha escrito por parte de gente que venía de familias de clase alta, con muchos medios económicos y preocuparse por cómo llegar a final de mes no era uno de los centros de su vida. Y sí que tengo la sensación de que nos da vergüenza hablar de dinero, nos da vergüenza confesar que tenemos poco dinero, que no llegamos a pagar todas las facturas, que cobramos poco por nuestro trabajo. Incluso, yo he sido freelance durante mucho tiempo y sé que da muchas veces casi vergüenza eso, preguntar cuánto vas a cobrar por tu trabajo. Entonces creo que es un tema, paradójicamente, el del dinero muy íntimo. Creo que sí que mi libro es un libro feminista, sobre todo porque yo soy feminista, pienso desde ese lugar simbólico y todo lo que hago tiene esa conciencia del feminismo, es algo de lo que yo no puedo separarme, por así decirlo. Está en casi todas las decisiones que tomo, en casi todas mis opiniones y, por supuesto, está también en mi literatura. Escribo desde esa conciencia. Publiqué primero poesía, pero durante mi infancia yo empecé a escribir pequeños cuentos. Creo que es una historia muy común a la de mucha otra gente que escribe y siempre he estado combinando esos relatos, incluso artículos o intentos de novelas con los poemas que sí que iba publicando. De manera que no ha sido tanto un cambio como una decisión de que lo que hacía en narrativa sí que quizá merecía la pena publicarlo. Pero tengo la sensación también de que la poesía es el centro de lo que hago. No puedo escribir novela, pero en mis novelas hay una conciencia de la poesía y en la manera que tengo de escribir. Entiendo que muchos de los recursos que tomo son recursos también de la poesía. Traducido por Marie Arias